Siete, cuarenta minutos. Continuamos con los comentarios. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Claro, el tema escogido que elegimos, la mayoría de nosotros, el discurso del presidente. Esa es la prioridad en el día de hoy. Pero antes, quiero referirme a lo ocurrido ayer, mientras estábamos haciendo esa cobertura especial desde la explanada frontal del Congreso Nacional con relación al embajador de Venezuela. Lo primero que yo quiero decir es que Sol de la Mañana no es mi programa. Yo, en Ser Humano, que es un programa de mi propiedad, pues asumo la responsabilidad de todo lo que allí ocurre. Y en ese programa interviene, bueno, la empresa, donde se pasa, los clientes, los colaboradores, invitados. Pero yo, como líder de eso, asumo la responsabilidad. En este programa no. Este programa es de la empresa. Y este programa es realizado por un grupo que existía hace mucho tiempo y al cual yo me integré hace apenas seis años y pico, casi siete años. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo respeto a Julio Martínez y su posición, independientemente de que esté de acuerdo con él o no. Y no solamente porque es el coordinador y líder del grupo, sino es un respeto que él se ha ganado como sostén básico junto a Eury de este programa. Sostén a nivel informativo y a todo nivel de este programa. Y me merece respeto aún cuando yo no esté de acuerdo con su posición, él tampoco con la mía. Y esto, hemos tenido discusiones sobre el tema de la brecha salarial por temas de género y entre otros temas. Y no importa. Pero yo respeto su posición. Ayer, ¿por qué guardé silencio cuando se iba a entrevistar al que ha sido hasta el momento embajador de Venezuela en la República Dominicana? Y Julio dijo de manera categórica, ese señor no es embajador, ese señor no se entrevista acá. Consuelo comenzó, viva Guaidó, viva Guaidó. Y fue una discusión. Ahí estaba el ministro de Turismo esperando para ser entrevistado. Y ahí no se entendía nada porque todos hablaban a la vez. Mientras el embajador nos saludaba de manos y eso, yo durante un tiempo estuve sentada y luego me paré en silencio. Cuando hay tanto ruido así, ninguna palabra se escucha y se entiende. Yo elijo, entiendo, siento que la mejor contribución que puedo hacer es con mi calma, no solamente externa, sino mental y mi silencio. Y más adelante aclarar. Y el último punto, yo como periodista, yo me considero una trabajadora de la palabra, periodista. A mí me gusta informar, ni siquiera me gusta opinar. Yo me hubiera quedado siendo reportera siempre, pero aquí lamentablemente este trabajo, ese oficio de ser reportera no se remunera como debe de ser. Y he estado opinando, pero no es mi línea favorita, la opinión. Entonces, ¿qué yo hubiera preferido? Entrevistar a ese señor. ¿Por qué? Porque él tenía mucha información que darnos. Él fue invitado, había sido invitado. Recibió una invitación vía digital, vía física, la mostró. Cuando llegó ahí, dijo que era el embajador de Venezuela, le preguntaron. ¿Hubo alguna comunicación de la cancillería? O sea, eran muchas preguntas que se le podía hacer a esa persona, aún estableciendo previamente que uno tenía el derecho de hacerlo. Pero la posición de la República Dominicana, y eso era válido, pero el que dirige el programa, el coordinador, había decidido que no. Y punto, yo no voy a discutir con un líder que hace bien el trabajo. Y repito, me hubiese encantado entrevistarlo. ¿Y por qué? Porque hemos visto diferencias. El viernes pasado, desde Palacio, el vocero del gobierno, junto al ministro Montalvo, un hombre clave, en el gobierno decía, Venezuela nunca nos comunicó esa denuncia de Cuba, de que supuestamente, y de manera inconsulta, se estaba utilizando, o se estaría, utilizando territorio dominicano y puertorriqueño para las tropas que intervendrían a Venezuela. Sin embargo, el canciller dijo, sí, yo hablé con la vicepresidenta, esto fue por WhatsApp, dos días antes. Entonces, uno ve que a veces falta comunicación. En el día de ayer, faltó comunicación en ese sentido. Quizás perdimos la oportunidad de obtener estos datos. Pero es cuanto yo quería decir sobre lo ocurrido ayer con relación al embajador de Venezuela, o ex embajador, ni uno mismo, sabe cómo llamarle, porque yo entiendo que hace falta un procedimiento diplomático, burocrático, como por ejemplo cuando Venezuela dice, rompo con Colombia, e invita a sus representantes acreditados en el país a abandonar el territorio venezolano. Entonces, pasando al discurso del presidente Danilo Medina, si hay una palabra con la que yo lo describiría, excelente. Bueno, muy largo, dos horas y media, muy largo, eso había que resumirlo. ¿Por qué considero que fue excelente? En primer lugar, didáctico. El presidente comenzó diciendo, voy a enfocarme en los porqués. Y es cierto, muchas veces dice la gente, ¿y de qué nos vale una tasa de crecimiento, que en este caso fue del 7%, ¿de qué nos vale ser líderes a nivel regional con esta tasa de crecimiento, baja inflación, si eso no se derrama en todos los sectores, si no hay desarrollo humano? Y el presidente explicó con una sencillez impresionante cómo, así como el paciente va a hacerse los análisis a un laboratorio y con esos análisis se hace el diagnóstico de su salud y se lleva al tratamiento y demás, así un país tiene estos datos y de esta manera en el mercado internacional es evaluado ese pequeñito mercado llamado República Dominicana y se logran proyectos y se logran inversiones extranjeras. Creo que en ese sentido fue maravilloso. Creo que fue un discurso incluyente, donde todos los sectores, de una manera u otra, pudieron sentirse incluidos. Desde el trabajador público, que en los próximos días, si tenía el salario mínimo de 5 mil pesos y pico, verá duplicado su salario. Hay otros entre 10 mil y 20 mil, tendrán un aumento de 10% y de 20 mil en adelante hasta 30 mil de un 5%. Y eso es bastante. Pero también la mayoría de las personas con el tema de la reducción de las comisiones, las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones, en fin, que el presidente incluyó a todos y ni digamos los sectores productivos. El presidente hizo énfasis en la necesidad de crear nuevos empleos, empleos de calidad, y para esto necesita los sectores productivos. Reflejó que había estado en conversación con estos sectores porque dijo, estamos logrando, trabajando en el consenso con relación a las administradoras de fondos de pensiones. Cuando digo incluyente, incluir a las pequeñas y medianas empresas. Ha habido muchas quejas por la informalidad de un alto porcentaje de nuestra economía. Y qué mejor manera que con la creación de este sistema de tributación simplificado y único, para que estas pequeñas empresas se formalicen, teniendo que hacer una declaración una sola vez al año, sin necesidad de crear todo este sistema contable, complejo, sin necesidad de estar pagando impuestos por los activos, de estar presentando comprobantes, de estar pagando anticipo. Por eso digo que es incluyente. Y además, algo muy importante, dio confianza. Nosotros hemos visto muchos discursos fríos, llenos de cifras, llenos de citas, pero el presidente Danilo Medina, que ha sido una constante en sus discursos. Yo antes de ayer releí sus seis discursos anteriores, pero ayer fue como lo máximo. Terminó motivando a la población a que se conectaran con el lado lleno del vaso. Y creo que esto es muy importante, porque nosotros somos pesimistas. Hablamos muy mal de nosotros como dominicanos. Y eso nos hace daño. El presidente dijo, yo estoy aquí para lo difícil. Vamos a dejar el sálvese quien pueda y vámonos, vamos, juntos podemos. Y creo que es muy importante. Ausencia. El tema de la corrupción. Para mí, la corrupción y la impunidad es clave. Que se ha avanzado, claro que se ha avanzado, pero falta mucho. En un país tan pequeño, de apenas quizás 11 millones de habitantes, donde las relaciones primarias cuentan mucho, uno se entera, a veces no lo puede llevar a los medios porque no tiene todas las pruebas, o porque aún con las pruebas agota todos los procedimientos y te dicen, no, aquí no se va a proceder. Pero uno se entera de casos de corrupción que son escandalosos. Y lo peor, esto desestimula a nuestros cerebros jóvenes dominicanos que también tienen corazón, son personas sensibles y que aman a su país y no quieren volver, prefieren quedarse fuera. Por eso, ¿qué ven aquí en la República Dominicana? Para muchos también, un tema que faltó fue el tema del endeudamiento. Y en mi caso particular, me dio mucha pena ver que el presidente Danilo Medina no está al tanto de lo que está ocurriendo en las áreas protegidas en cuanto al medio ambiente. No está al tanto. No quiero decir que los ambientalistas tengan la razón, pero ahí hay un problema muy serio entre ministerios y ambientalistas que no puede ser ignorado. Pero para el presidente, tal cual habló ayer, esto es inexistente. Entonces, elementos importantes de los que no he mencionado, el desarrollo de pedernales. Esto era esperado desde hace mucho tiempo. Y ya resuelto el tema de los títulos, hay que proceder. Y ya decía, ya vamos a comenzar a trabajar. Lo del aumento de la licencia de paternidad, que se va a hacer a través de las instituciones gubernamentales, es muy importante también aumentar de dos a diez días. Claro, esto hay que hacerlo con una campañita, y una campañita que puede ser en las mismas instituciones, para que esos días no sean utilizados, tomando frías, jugando dominó, y la madre siga sola con esta responsabilidad. Ya Julio habló de esto, pero lo del primer empleo es vital. Cinco mil personas, en su mayoría mujeres, decía el presidente, que tendrán la oportunidad. Ahí el presidente pensó en los llamados ninis, que ni estudian, ni trabajan, porque esta persona durante los primeros tres meses, la carga económica estará, va a la responsabilidad del gobierno con el compromiso de que la empresa los mantenga fijos durante dos años. Importante también el reconocimiento que hizo el presidente Medina de los aportes de la industria cinematográfica. ¿Y por qué digo que esto es importante? Número uno, esto es una obra que se inicia por Leonel Fernández. O sea, no fue una obra que se inició con él. Él sí la mantuvo y ha permitido su desarrollo. Pero reconociendo este aporte, está reconociendo una obra que se inició en un gobierno anterior de su partido, pero de otro líder con el que está enfrentado ahora por el tema del 2020. Y por otro lado, ante todo lo que se decía que se iban a quitar los incentivos y no, parecería, parecería ser que no. Finalmente, con lo dicho en cuanto a la reducción de los feminicidios, con eso pasa lo mismo que con la delincuencia, que aunque se diga, se ha bajado la tasa de criminalidad, para la familia afectada, ellos son el universo total. No importa que se haya reducido en un porcentaje, ellos les duele. Y sobre esto habló el presidente en un discurso anterior. Él presentaba esta estadística y decía, sí, yo sé que los familiares de las víctimas no entienden eso. Igual pasa con lo de los feminicidios, pero entendemos que es muy importante su mención de reducir la brecha salarial por cuestión de género, de aumentar el número de mujeres que están en la producción, el tema de la licencia de paternidad. Entonces, ese final fue maravilloso. Creo que la responsabilidad de un líder es también mantener el ánimo del grupo siempre, siempre arriba. Y cuando él decía que no vive en el cinismo ni en el desánimo, que allí nunca me llevarán, porque desde ahí no se construye, desde ahí no se suma, desde ahí no se avanza. ¿Esto es nuevo en el presidente Danilo Medina? No. Ha sido una constante, creo que personas como Eury y Julio, que lo conocían bastante bien antes de que él fuera un líder nacional. Yo creo que eso, esa sensibilidad y esa conexión con la parte humana, fue algo que los motivó a ellos a seguirlo. Por eso él ha trabajado con el llamado Banco de los Pobres desde hace mucho tiempo. Y por eso en su primer discurso él decía, yo no voy a utilizar piedras para volver al pasado y destruir a otros. Ustedes recuerdan, esas piedras las voy a utilizar de cara al futuro y para construir. Algunos dicen, ¿fue un discurso para alguien que pretende repostularse o no? Ya finalmente, Vladimir, yo creo que fue un discurso que le dice a la gente, yo no sé si él quiere seguir o no, pero le dice a un grupo, si quiero, puedo seguir, porque ahí está el resultado de mi trabajo. Y con esto yo logro el apoyo de una parte importante de la población. Es mi lectura, Vladimir, sobre el discurso del presidente Medina. Bien, quiero referirme a la observación de...